¡Qué increíble que ya están aquí en la transmisión, en uno de los eventos que definitivamente les va a dar muchas herramientas! Y en esta ocasión yo quería platicarles de algunas de las cosas que he vivido desde mi experiencia, pero también de algunas teorías que existen que no necesariamente he visto yo o he vivido yo, pero me pareció súper importante compartir. Entonces, la pregunta es, bueno, ya, ¿no? Hacemos desarrollo web, pero ¿cómo nos vamos a desarrollar nosotras como mujeres en el mundo tech donde generalmente tenemos mucho más hombres que mujeres? Y lo primero que quiero hacer es darles algunos datos. El primero es justamente que, al menos en México, y estos son datos del Banco Mundial, el 51% de la población somos mujeres, ¿ok? Entonces, en principio somos la mitad, ¿están de acuerdo? Pero solamente el 32% de nosotras estudiamos o estamos en el área STEM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. De ese 32%, solamente el 23% de todas las empresas de base científica y tecnológica tienen mujeres fundadoras, es decir, mujeres que pertenezcan o que sean parte del equipo de personas que iniciaron esta empresa y solamente el 9% de esas empresas son lideradas por mujeres. Así que los números no mienten, es una realidad, ¿no? Tenemos que trabajar para que estos números lleguen a ser iguales. Y una de las cosas que nos pasa y que a mí me ha sorprendido mucho es cómo todas las cosas que están a nuestro alrededor nos han enseñado de una u otra manera qué sí podemos hacer y qué no podemos hacer para ascender en nuestra carrera. Y de eso es de lo que vamos a platicar hoy. Y lo primero que quiero que piensen un momento, y acuérdense que tenemos comentarios y preguntas y respuestas, así que me encantará ver por ahí justamente sus preguntas, los comentarios para poderlos contestar al final. Pero una de las cosas que me encanta preguntar siempre es, ¿qué es el éxito para ti? Y yo creo que algo que pasa muchísimo es que definimos de maneras bien diferentes el éxito. Y ojo, yo también creo, y hace poco lo decía y lo reafirmaba mucho, que además el éxito, o mi propia definición de éxito de Candy a lo largo de su vida ha cambiado tanto en los últimos 20 años, 25 años, ¿no? De alguna forma nuestras prioridades cambian, nuestro entorno cambia, y vamos definiendo el éxito de diferentes maneras. Pero algo que me brinca mucho, sobre todo cuando estamos pensando en las empresas y en aquellas empresas en donde nosotros estamos trabajando, a las que les dedicamos tiempo y donde nos queremos desarrollar, es que, a ver, definimos el éxito de una forma completamente diferente, o no completamente, pero yo así creo que muy diferente, a la manera en la que las empresas que siempre han estado, o principalmente han estado lideradas por hombres, definen el éxito. Y si se ponen a pensar, pues la primera cosa que nos brinca, y que es muy importante, es claro, en principio la sociedad estaba pensada, y lo decíamos, por ahí hay un meme increíble, ¿no? En donde la gente sí podía trabajar ocho horas diarias, porque solamente salía, trabajaba y regresaba. Pero en una sociedad que sea regido por estos estereotipos heteropatriarcales, en donde la mujer es quien generalmente asume el cuidado de la casa, el cuidado de los hijos, pues ir a trabajar ocho horas, más regresar a trabajar en tu casa, más preparar todo para lo que tú quieras hacer, independientemente de tu familia, pues se vuelven como horas que no existen en un día, ¿están de acuerdo? Entonces, definitivamente, la forma en la que definimos el éxito, o lo que creemos que es el éxito para nosotros, va a cambiar en función de la etapa de la vida en donde estemos, pero es altamente probable que si no hay mujeres, dentro de los equipos que lideran las empresas, va a ser muy difícil que estas personas entiendan qué es el éxito para nosotras. Y aquí viene esta parte importante, porque de alguna u otra manera, eso hace que a veces nos estanquemos. Y una cosa que me encanta, y además hace poco me pasó, ¿no? Es cómo además definimos las maneras bien, diferentes formas de liderar equipos de maneras bien diferentes, y tiene que ver también con los sesgos cognitivos, cognitivos, perdón, que tenemos en funcional. Y una de ellas es, por ejemplo, que las mujeres tenemos que ser siempre muy lindas, muy cuidadosas en la manera en la que hablamos. ¿Por qué? Porque todo lo demás está asociado más a conductas machistas, o conductas que hacen los hombres, ¿no? Entonces, esta caricatura me encanta, ¿no? Porque dice, ¿cuál es la diferencia entre ser asertivo y ser agresivo? Pues al parecer nuestro género, ¿no? Porque nosotras no nos podemos enojar, porque entonces ya somos agresivas. Pero si un hombre levanta la voz es completamente asertivo, y además está poniendo su liderazgo sobre todo lo demás. ¿Les ha pasado? Cuéntenme en los comentarios si les ha pasado. Pero es muy común que las mujeres, conforme van creciendo en su carrera, tengan que, o una de las cosas que pasaba es que, pues la manera que conocíamos de liderar equipos es la que está asociada completamente a conductas que generalmente son machistas, ¿no? Una de ellas evidentemente es levantar la voz y tener estas actitudes que se podrían considerar agresivas si las hacemos las mujeres, pero son actitudes de liderazgo si las hacen los hombres. Entonces, algo que nos pasa, y vamos a ir trabajando sobre estas cosas, tiene que ver con cómo nuestras conductas hacen que estemos o no estancadas en un mismo lugar. Y obviamente esto tiene mucho que ver con hábitos y conductas. Entonces, ¿cómo sé si yo ya estoy estancada? Pero lo primero es que si tú sientes que algo te impide avanzar o llevar la vida que se supone que debes vivir, uy, seguramente estás atascada, estrancada en algún momento de tu vida profesional. La segunda es si te sientes incapaz de superar las circunstancias que conspiran para retenerte, porque luego creemos eso, ¿no? Que hay como un montón de cosas que están pasando alrededor, ¿no? Y que nos conspiran para retornos en un mismo lugar. Bueno, seguramente también por ahí podemos sentirnos estancadas. Si sientes que lo que tú contribuyes no es reconocido o no es apreciado, híjole, puede ser que también estés por ahí estancada. Y sientes que la gente que te rodea no tiene ni idea de lo que eres capaz de conseguir. ¿Les ha pasado? Ay, a mí también. No, me cuesta un montón. Bueno, si alguna de estas cosas te ha pasado, híjole, seguramente nos sentimos estancadas. Entonces, ¿qué significa ascender? Y esto es bien importante. Hace poco veía el tuit de una gran tecnolatina, ¿no? Que ponía así como, oh, es la tercera vez que en mi review me dicen que yo debería ser, este, que debería ser manager, ¿no? Entonces, enseguida mi instinto fue como, ¿y qué te hace falta? ¿Qué hacemos? Y ella decía, pero es que no me gusta. Es que no quiero. Y, ojo, cada quien está en la libertad de saber y decidir a dónde quiere llevar su carrera profesional. No todo el mundo quiere ser manager. La verdad es que estar trabajando con gente y acarrear gente no es tan fácil y no tiene por qué gustarnos a todas. Y esta es nada más, ahí les puse como una carrerita, digamos, de qué tipo de posiciones podemos tener de acuerdo al nivel de seniority, por llamarlo de alguna forma. Pero siempre que quieras hacer un lead, si te das cuenta, en realidad, pues, tus technical skills ahí están, pero todos los demás tienen que ver con gente, ¿no? Tiene que ver con tus capacidades de liderazgo, tus capacidades de comunicación, tus capacidades para hacer que las personas hagan cosas. Y aquí viene algo bien bonito que cuando yo aprendí y entendí fue así como, ¿no? Todo explotó en mi cabeza. Y es que, a ver, obviamente todo tiene que ver con hábitos y conductas. Entonces, si yo he hecho bien una cosa o hago una cosa que en principio creo que me ha funcionado para estar en donde estoy, ¿por qué debería dejar de hacerla? ¿Están de acuerdo? Pues, al final es como las teorías de Pavlov. ¿Se acuerdan de sus clases de psicología en la prepa, ¿no? Donde, pues, tú suenas una campanita y si le das de comer al perro, pues, entonces, obviamente, el perro come y lo empieza a asociar. Y así somos nosotras porque somos animalitos, igual que muchos otros animales en este universo. Entonces, si hacemos cosas, tenemos un refuerzo positivo, ¿por qué vamos a dejar de hacerlas, no? Pues, ¿qué creen? Que hay que dejar de hacerlas cuando queremos brincar de ese nivel bajito que teníamos al siguiente nivel, ¿no? ¿Por qué? Porque ya lo vimos en la diapositiva anterior. No necesitamos las mismas habilidades o no necesitamos las mismas conductas que hemos tenido para llegar al lugar en donde estamos para convertirnos o dar un paso más y ascender quizá a una posición de manager en donde sí tenga que liderar gente o equipos de trabajo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les voy a presentar son 12 hábitos que además vienen en un libro maravilloso que si tienen la oportunidad de leerlo, háganlo, que se llama How Women Rise, que nos explican cuáles son algunas de estas cosas que quizá deberíamos repensar si queremos hacer o seguir haciendo en caso de que queramos crecer en ese sentido en nuestra carrera. Ojo, eso no significa, y otra vez quiero ser bien enfática, eso no significa que para todo mundo ser manager, liderar equipos, sea un ascenso en tu carrera. O sea, o sea, lo que tú defines como ascender. La verdad es que, otra vez acuérdense, depende de sus circunstancias, depende de lo que quieran en su vida, eso va a ser muy importante. Y eso aplica para muchas otras cosas, incluidos, por ejemplo, cuando hablamos de salario. Salario hay de muchos tipos y aquí entre nos, ¿no? Mientras más viejita yo me hago, es altamente probable que una de las prestaciones que estaré buscando sea un seguro de gastos médicos mayores porque me voy a enfermar más conforme más vieja me hago. ¿Están de acuerdo? Y eso seguramente hace 20 años en mi primer trabajo ni me iba ni me venía. ¿Están de acuerdo? Entonces, acuérdense, es bien importante el éxito o la definición de éxito y hacia dónde quiero ascender no tiene por qué ser siempre lo mismo. Y de alguna u otra forma lo que va a pasar es que dependiendo de mis circunstancias y de dónde estoy, voy a cambiar en el paso del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos con esos 12 hábitos. Y el primero tiene que ver con esta reticencia a reivindicar nuestros propios logros. Ay, ahí les va. Cosa que pasa todo el tiempo, ¿no? Y lo veo hace 8 días o hace 15 días me acaban de hacer una entrevista e hice exactamente lo mismo. Y ahorita que estaba preparando esta presentación para ustedes dije, ay, Candy Patricia, de repente se te olvidan estas cosas. Pero resulta que cuando la gente de alguna manera nos dice, muy buen trabajo porque has logrado esto, adivinen qué hacemos. Ay, muchas gracias. Pero esto fue de todo el equipo. La verdad es que todo mundo se esforzó. La verdad es que todo mundo hizo, ¿no? Y le hacemos a un lado o quitamos de alguna forma lo que fue nuestra aportación. Y nuestra aportación más importante es liderar un equipo, al menos en estas circunstancias, ¿no? Entonces, imagínense, pero toda la vida es como gracias, pero, ¿no? O sea, gracias, pero, híjole, adivinen qué. Y a mí me cuesta mucho. Tenemos que aprender a que cada vez que alguien nos hace un halago por algo que hicimos, tenemos que decir únicamente gracias. Gracias. No, gracias, pero, ¿no? Únicamente gracias. Y esa es una de las primeras conductas que vale la pena. Porque acuérdense, tu chamba, como un manager, como alguien que va a estar más arriba, es que cada quien haga su trabajo en tiempo y forma y que tú les ayudes a que eso se ejecute de la manera en la que se esperaba, ¿OK? Hábito número 2. Amo esto y me encanta el GIF que les puse, que es esperar que se den cuenta de tus contribuciones y que éstas sean recompensadas. A ver, hermanas, yo no sé si ustedes viven en pareja o no, ¿no? Pero si viven en pareja, se van a dar cuenta que no importa que dejen una toalla sucia. Ahí en la escalera, por ejemplo, o en un pasillo donde todos tenemos que pasar, las personas tienen visión de túnel. No lo van a ver, no lo van a recoger y ahí va a vivir por meses. ¿Están de acuerdo? Si eso pasa en nuestra casa, porque no somos capaces de vocalizar el ahí está esa toalla y hay que recogerla, ¿cómo creen que se va a dar cuenta de todo lo que hacemos en un trabajo si no lo decimos, si no lo verbalizamos, ¿OK? Entonces, no se trata de estar diciendo, hoy hice esto, hoy también hice esto, hoy también hice todo esto. Pero creo que de alguna manera hay veces que nuestras contribuciones son importantes y vale la pena levantar la mano y decir, me parece que con esto que acabamos de hacer, hemos logrado la siguiente situación, ¿no? Entonces, de verdad, de verdad, de verdad, tenemos que decirlo. Ahora, yo sé que este hábito también tiene su origen en que, pues, nosotras tenemos a lo mejor otro tipo de visión y ya lo vamos a ver en donde vemos más cosas que lo que la gente ve de manera general. Pero esto no pasa en las empresas. Entonces, es importante que verbalicemos aquellas cosas que creemos que hemos hecho bien y va junto con pegado con lo anterior, ¿no? O sea, que además, digamos, y esto lo he logrado de cierta forma. Claro, si el equipo funciona también, o sea, tampoco se trata de que no le demos nunca al equipo lo que merece, ¿no? O sea, pero si el halago está enfocado en ti y no en el equipo, siempre solo gracias. Y cuando creas que es importante decir justamente con qué has contribuido y qué es lo que has logrado, tienes que decirlo, ¿de acuerdo? El hábito número 3, y esto está bien cañón porque a mí no me había caído el 20. Porque esta sobrevaloración de la experiencia, de alguna manera creemos que tenemos que cumplir con todos y cada uno de los requisitos, cuando en realidad son muchas otras cosas las que podemos aportar a los equipos de trabajo que no tienen que ver con la parte técnica, ¿no? Pero incluso hay por ahí bastantes estadísticas que nos dicen que las mujeres aplicamos a una posición únicamente cuando cumplimos con el 100% de los requisitos de esta vacante, mientras que los hombres lo hacen hasta con un 70%. Entonces, de alguna manera, para nosotros es muy importante volvernos muy buenas en aquello para lo que se nos ha, comillas, comillas, contratado para hacer. Lo cual está bien, o sea, a ver, de eso se trata, ¿no? Pero de alguna forma tenemos esta idea que te estamos reforzando todo el tiempo de que tenemos que ser muy buenos, muy buenos, muy buenos, muy buenos, porque además hemos llegado a un lugar y nos lo merecemos, pero además tenemos que estar demostrando todos los días que nos lo merecemos, perdón. Y si a eso le aumentan, que además de ser mujeres pertenecen a algún otro tipo, por ejemplo, de minoría, bueno, o sea, además no solo están hablando por las mujeres y cómo llegaron ahí, sino por esa minoría que también representan. Es una carga espantosa, pero así nos han acostumbrado. Y por eso siempre estamos valorando, o más bien sobrevalorando la experiencia, cuando en realidad una de las cosas que tenemos son millones de habilidades blandas que aportan, les prometo, mucho más a los equipos de trabajo, que no tienen que ver con la experiencia. Y de alguna manera esto va con los siguientes dos puntos que también me parecen súper importantes, ¿ok? Ay, este es muy difícil y tiene que ver con construir relaciones y no aprovecharlas, ¿no? De alguna manera siempre hemos creído que pedir favores está mal, nos cuesta mucho trabajo pedir ayuda, pero sobre todo creemos que no aportamos suficiente quizá, ¿no? O no sé si lo que estamos creyendo todo el tiempo es que lo que aportamos no da valor a alguien más, cuando seguramente lo da, ¿no? Entonces, somos buenísimas las mujeres para crear relaciones, se los juro, somos muy buenas, ¿no? De hecho, vamos a ver otros dos hábitos que están completamente relacionados con estos, pero entonces nos cuesta mucho trabajo entender que de la misma forma que construyo relaciones puedo entender cómo esa persona puede ayudarme en mi carrera. Y puede ser desde presentarme a alguien que esta persona conoce, obviamente en un ambiente profesional, ¿no? Hasta ayudarme a entender conceptos específicos, hasta ayudarme a sobrepasar alguna de las barreras a las que me estoy enfrentando en mi trabajo, pero de alguna forma creo que las personas también nos pueden ayudar, pero siempre somos muy reticentes a no pedir esa ayuda porque creemos que nos estamos aprovechando, ¿no? Y eso es malo. O sea, en algún lado en nuestra cabeza nos dijeron, además, esto es malo. Entonces, no pidas ayuda porque vas a deber algo. Pues, claro que vas a deber algo porque estas son relaciones de dos vías. Y yo estoy súper segura que de verdad tienen algo que dar y aportar a prácticamente cada una de las personas con las que se encuentren o con las que se crucen dentro de su empresa. Entonces, está increíble construir relaciones. Somos buenísimas en ello, pero lo que no está bien y es algo que tenemos que empezar a pensar es en no aprovecharlas, ¿no? Pero, ojo, piénsenlo así. O sea, como que siento que hay muchas palabras y muchos conceptos que de repente tienen esta connotación negativa, ¿no? Que nos cuesta mucho trabajo como aprovecharlas, ¿no? Pero de verdad hay que aprovecharlas. Y así como yo puedo aportar, las personas pueden aportarme a mí. Y de eso se trata, de entender cuál es el valor de cada persona y cómo nos podemos beneficiar de manera mutua, ¿ok? El hábito número cinco. Y no saben este, este va asociado al de sobrevaloración de la experiencia. Déjenme contarles una historia de la que hoy me estaba riendo muchísimo con mi jefe, ¿no? Y es justamente que el día uno que yo entré a mi nuevo trabajo hace algún tiempo, ¿no? Yo veía, ya sabrán, ¿no? Toda la documentación en Notion. Entonces, yo estaba convencida que tenía que hacerme experta en toda la parte operativa de lo que tenía que hacer, aunque mi chamba no era operativa. Mi chamba era de gerencial, ¿no? Pero yo estaba convencida que tenía que volver a una experta. Entonces, no sé cuántos días y noches dediqué a leer la documentación. Cuando lo más obvio y lo más sencillo tenía que ver más bien con encontrar a las personas que iban a ser mis aliadas desde el día uno. Desde el día uno, ¿no? Y eso significa, ¿quién es la persona que conoce este proceso de peapa, que lo ha hecho bien? Tú, ¿tienes cinco minutos para mí? Diez, me encantaría poder compartir buenas prácticas contigo, ¿no? ¿Quién es la persona que conoce perfectamente este otro proceso? Tú, hola, ¿qué tal? Mi nombre es Candy, acabo de entrar y me he preguntado si tienes 20 minutos para que me ayudes a compartirme tu experiencia y pueda acoplarme mucho más rápido. La verdad es que la gente lo va a hacer y lo va a dar, lo va a hacer con todo el cariño del mundo, ¿no? Es raro que la gente te diga que no, de verdad es raro que la gente te diga que no. Y bueno, si te dicen que no, pues ya ni más, ¿no? O sea, hay de todo en la viña del señor, como dice justamente el refrán. Pero la verdad es que es bien importante encontrar aliadas y aliados desde el primer día que empiezas una nueva aventura. La siguiente. Ay, hermanas, esto es algo que a mí me está costando mucho trabajo y me encantaría obtener la ayuda. O sea, pero es poner tu trabajo antes que tu carrera. Y eso significa, en muchos sentidos, antes yo decía, pues es que antes era Candy D y decía el nombre del lugar donde trabajaba, ¿no? Después fui Candy D y ponía el nombre del lugar donde trabajaba. Y de repente ahora decía como, y ahora soy Candy, ¿de dónde? ¿No? O sea, ¿de dónde? Pues no, mi trabajo no es mi carrera. Y esto es bien importante porque muchas veces, sobre todo personas que tienen un carácter como el mío, nos define, ¿no? Y no tiene por qué ser así porque nuestra carrera, bueno, uno, es altamente probable que no esté en la misma empresa porque los tiempos ya cambiaron y definitivamente eso no va a pasar. No van a estar tantos años en la misma empresa. Pero la otra, que es muy importante, y si de repente quieren cambiar de carrera, ¿qué va a pasar? Y eso es una de las cosas que más amo. Y si por ahí alguien quiere cambiar de carrera, escríbame. Yo he cambiado de carrera para que se den una idea. Yo empecé estudiando biología, ¿no? Cosa que nadie se imaginaba. Entonces, les prometo que tu trabajo y tu carrera, completamente diferentes. ¿Y qué es lo que nos importa? Nuestra carrera. ¿Hacia dónde quiero llegar? Tengo que pensar siempre en un largo plazo. Lo que estoy haciendo me sirve ahorita para lo que yo creo que es a donde quiero llegar porque eso también puede cambiar con el paso del tiempo. Nunca se les olvide nada. Está escrito en piedra. No tienen por qué comprarse ustedes sus propias ideas y las circunstancias cambian. Y amamos que las circunstancias cambien porque nos hacen crecer un montón. Ay, la siguiente, la trampa de la perfección. Y esta va completamente asociada, otra vez, con la sobrevaloración de la experiencia, ¿no? Con esta idea de que tenemos que ser perfectas porque, pues, nos hemos ganado un lugar ahí. Pues, sí, nos lo ganamos, ¿no? O sea, es nuestro. Pero siempre queremos ser perfectas. Y eso es algo que le digo muchísimo a mis emprendedores. Y debo confesar, me tapo en la cara que a veces yo peco de este hábito también. Y es, no tiene que ser perfecto. Tienes que salir y probarlo. Es mejor hacerlo, probarlo, ver los errores y regresar, ¿no? Pero esta idea de que tiene que ser perfecto, es muy complicada. Y nos la han metido tanto porque, además, pues, las mujeres tenemos que ser excelentes e increíbles en todas y cada una de las cosas que hacemos, ¿no? Y va de la mano con el hábito número ocho, que es la enfermedad de agradar. Ay, ¿se han dado cuenta? ¿Se acuerdan que les decía? O sea, las mujeres no podemos ser agresivas porque eso es solo de los hombres. Nosotros tenemos que agradarle a todo el mundo. Me acuerdo mucho que, bueno, no sé cómo han cambiado las cosas, ¿no? Pero el hecho de que yo dijera tantas malas palabras estaba tan mal visto, ¿no? Porque era una mujer. O sea, ¿cómo las mujeres vamos a hablar así? Claro, tiene que ver con otras cosas y el lugar en donde crecí, donde efectivamente se habla con malas palabras. Pero imagínense esta enfermedad de agradar, de tratar de ser linda siempre. El otro día veía esto de estoy tan cansada de estar buscando palabras bonitas para decirte todas las cosas con las que no estoy de acuerdo. Por supuesto que no. Tengo una voz y sé cómo usarla. Así que tenemos que empezar a cambiar esta idea y este hábito de esta enorme necesidad de agradar que nos han impuesto, sobre todo cuando vivimos en este sistema heteropatriarcal y además en ambientes laborales completamente dominados por hombres. La que sigue es minimizar. Y de alguna manera les pongo esta. Me encanta este GIF porque hay una, hay un micromachismo que se llama man's freedom, que es justamente que los hombres tienden a usar mucho más espacio cuando se sientan, ¿no? Porque de alguna manera creen que eso, pues no sé qué creen, pero es un término que usamos en micromachismo. Y por el contrario, nosotras mujeres tendemos a hacernos chiquitas, ¿no? Y entonces si alguien entra, fíjense, ¿no? Hay una sala, hay sillas. Si alguien entra y no había una silla para la persona, ¿qué es lo que va a pasar? Nosotras generalmente somos las que agarramos la silla, nos hacemos chiquitas y tratamos de meter ahí a alguien más. Ojo, no estoy diciendo que la dejen de hacer. A mí me parece que eso es cordial, pero muchas veces minimizamos lo que hacemos. Y es como, no, 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 o sea, solo fue una cosa chiquitita. No, 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 la verdad es que no, sí, lo hicimos y claro que lo hicimos. Y eso extrapólenlo a lo mismo que les decía hace rato, ¿no? Esta imperante necesidad de no poder reivindicar nuestros propios logros y decir, claro, claro que lo hice, claro que es mi logro. Y siempre vamos a tratar de minimizar esas cosas, que es de verdad, o sea, es súper, súper complicado, ¿no? La siguiente, too much, demasiado. Resulta que las mujeres nos encanta platicar. ¿Por qué? Ay, porque yo amo platicar. Yo no sé ustedes, hermanos, pero yo amo platicar y me encanta contar mi vida, mis experiencias con más personas, ¿no? ¿Por qué? Porque yo creo que así genero conexiones. A ver, ya me ha quedado claro que no tiene por qué ser así, ¿no? Y de alguna manera esto suele confundirse también con esta idea de que hay que ser amigos de todo el trabajo. No, no es cierto, no tienes por qué coincidir con las personas. Simplemente tienes que ser cordial y respetar, ¿no? O sea, de verdad, de verdad, de verdad. Ahora, cosa bien importante, si hay que ser auténticas, por supuesto que hay que ser auténticas, ¿no? Pero no siempre vamos a lograr las cosas generando estas conexiones, ¿no? Entonces hay que intentar hacerlo en su justa manera. No estoy diciendo que no es too much con las personas con las que conectamos, sino con todos los demás, porque con las personas con las que conectamos, pues ya estamos del otro lado, ¿no? Ya son personas con las que yo ya puedo hasta irme a beber si queremos para platicar y filosofar sobre la vida, ¿no? Pero de alguna manera no tiene por qué ser con todas las personas y tampoco en el trabajo. Y la siguiente se van a morir, pero pasa todo el tiempo y es rumear. Ubican los rumiantes, las vacas, etcétera, que tienen pasto y todo el tiempo están. Así, imagínense, pero nuestra cabeza con pensamientos. Y entonces cuando nos equivocamos en algo o cuando algo hacemos mal, hoy lo pensamos, sobrepensamos, volvemos a pensar, volvemos a pensar y ahí está el mugroso pensamiento, ¿no? Y nosotros rumiando el pensamiento para ver qué es lo que pudimos haber hecho mal, cómo hubiera cambiado, si no, a ver, lo que pasó, pasó. Todas somos humanas, todas nos equivocamos y ya, ¿qué? O sea, qué padre nuestro error, ¿qué sigue? ¿Cómo lo arreglamos? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero solemos sobrepensar las cosas y eso nos quita un montón de energía, hermanas, muchísima energía. Entonces, pues sí, me equivoqué, soy humana, so well, ¿qué pasa? Pues nada, no pasa, seguimos, pero entonces dejar de sobrepensar esas cosas. Y la última que les decía es, híjole, tenemos un radar para tantas cosas, no saben, o sea, de verdad, yo siempre he dicho que nuestra enorme capacidad, y siempre que me preguntan, ¿cuál es tu superpoder, Candy, no? Yo siempre digo, ver más allá de lo evidente, ¿se acuerdan de los Thundercats? Es impresionante, no sé por qué, pero tenemos el poder de ver más allá de lo evidente, ¿no? Entonces, justamente, a ver, focos en lo que queremos, claro que tenemos que ser empáticas, claro que tenemos que ver por más personas, pero nos quita energía. Así que, tenemos que estar siempre pensando en qué es para nosotros, ¿no? Sí, evidentemente podemos ver a la gente y tratar de entender qué les pasa, pero cuidarnos muchísimo nosotras. Entonces, ya dirán, ah, Candy, qué padre, tus 12 hábitos, pero ahora qué, ¿no? Ahora qué sigue. pues muy fácil, ¿no? Lo primero es admitir que aquello que solíamos hacer y que nos funcionó, ya no nos funciona, ¿no? Ya no, hay que cambiar, y eso duele, eso duele, siempre cambiar duele, ni modo, así somos, pero es un proceso muy divertido. Entonces, punto número uno, desempaqueten los grupos de hábitos. A ver, no, medio estoy leyendo los comentarios porque tampoco soy tan multitasking, ¿no? Pero veo como, ay, sí, yo soy el uno, yo soy el dos, ay, sí, seguro son como cinco, ¿no? O sea, esos hábitos los tenemos todo el tiempo. Hagan sus paquetitos y prioricen, hagan sus paquetitos, prioricen, desglósenlo, véanlo, cuáles son esas cosas que de verdad queremos cambiar, que creemos que son importantes, de alguna forma, algo que a mí me parece fundamental es no lo hagas sola, nunca, nunca lo hagas sola, no puedes, necesitamos ayuda de más humanos, y esos humanos tienen que ser personas cercanas, quienes nos ayuden a cambiar estos hábitos, pero ojo, uno por uno, no podemos cambiar todos al mismo tiempo, uno por uno, y sobre todo, y esta es la respuesta que me parece más importante, hay que hacer una enorme lista de esas cosas que no tenemos que hacer, como por ejemplo, decir que sí a todas las cosas que nos piden, porque además las mujeres dedicamos más tiempo a cosas de voluntariado dentro del trabajo que jamás son reconocidas, seguramente, ¿no? pero ahí estamos mensas levantando la mano, ay sí, que el comité de no sé qué, ay sí, nosotras, que el comité de no sé qué, así es, de verdad, así es, entonces, hay que empezar a hacer esta lista de cosas que no debemos hacer, y mi consejo más importante, porque ya se nos está acabando el tiempo, de verdad, no seamos duras con nosotras mismas, somos humanas, y estamos aprendiendo, así que, de verdad, no sean duras con ustedes mismas, y mucho menos, traten de cambiar todo de golpe, un saludo, un saludo, y un saludo, y también vamos a hacer this untuk el cont故 darnos el него, y vamos a hacer esto, y vamos a hacer esto, Gracias por ver el video